Capachero Capachero Y suena Armando López Dale pues señores, agarrando a la pareja Capachero Oye que bonita, que bonita cumbia Sabrosa, sabrosa Y suena Armando López Capachero Capachero Solideros Activos TV Solideros Activos TV Y suena Armando López Y suena Armando López Por ritos 9C Los llevas a la muerte Compachero Rapito San Gerónimo Yula Mojos desconocido Máximo Cernón Paso press ¡Caballero! ¡Echame la cumbia! ¡Caballero! 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 ¡Porque unos presumen como! ¡Ope como los otros belleza! ¡El Patos Amar! ¡Ligones por naturaleza! ¡Pachuco! ¡Todos los Pachucos! ¡Vario Kiko Chinla! ¡Cristian! ¡Hay el Chino Ferrico! ¡Pájaro! ¡Sasco! ¡Vamos el Etono y Maldito! ¡Barrio de San Juan! ¡Solideros Activos TV! ¡Solideros Activos TV! Síguenos en Facebook y YouTube Caballero Caballero Y toda la organización Trujel Conciano Chabelli Flores Hola Guifa Máximo Cerdón Caballero Gracias a Cabrera Y su esposa Cachelli Caballero Bienvenidos Fritos de la salida De hermanos Kiri Salas 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 de tu amor Caballero Caballero Trabájale el niño perdido Cuesta hasta el galzano otra vez Caballero Es el niño holgazano López Vete a ganar Caballero Ya salió para el desayuno de mañana Gracias al niño perdido Caballero 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 Adictos Plus Copa Lucha Esa noche Caballero Caballero Báil Felicidades Felicidades La pequeña Elba Hoy es su cumpleaños Felicidades Felicidades Escucha Aparte de Sofía La tiene en línea Caballero Solideros Activos TV Solideros Activos TV Síguenos en Facebook Y YouTube Caballero 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 Sabroso que te hemos presentado En este gran programa Para continuar adelante Bueno pues señores y señores y amigos Nuestros